Y bueno, tuvimos en el fin de semana algunas aprehensiones. Arrancamos ya el sábado de la madrugada con una aprehensión por un robo en flagrancia. Allí se aprehendió a un masculino de 25 años que había sustraído una cartera, una mujer de 41 años, donde tenía, además de sus pertenencias personales, tenía también un teléfono celular. En el lugar, tuvimos una aprehensión por desobediencia de autoridad, resistencia y tentativa de hurto. Esto fue ya el sábado de la mañana, aproximadamente a las 11 y media de la mañana, cuando el personal policial advierte, es advertido en realidad a través de un llamado del 101, de que había dos sujetos que habían intentado ingresar en el barrio Golf a robar una casa. se aporta a las descripciones por personas que no se dieron a conocer, pero que sí llamaron al 101. Entonces, bueno, cuando se los observa en Villa María, se observa la motocicleta, las características de estos sujetos, y es ahí cuando se inicia una persecución y se logra la prevención de estas dos personas, que a su vez tenían dos réplicas de pistolas muy similares, muy similares a las pistolas reales, evidentemente que era un elemento que iban a utilizar para cometer algún hecho delictivo. Ya el sábado de la tarde tuvimos también aprehensiones por resistencia a la autoridad. Se trata de una femenina que violó una orden de restricción con su expareja, una femenina de 22 años que fue aprehendida y está a disposición de la Fiscalía. También tuvimos aprehensión de un menor de 17 años por hurto, que es un joven que intentó sustraer o sustrajo combustible de otra motocicleta. Esto fue abertido por el mismo damnificado, quien da aviso a la policía y de inmediato se acude a su aprehensión. En el tema deportivo, bueno, tuvimos ahí una aprehensión por infracción al artículo 81. Se trata de un joven que no quiso acceder al pedido de la policía y, bueno, se alteró mucho. Esto generó un escándalo, un desorden y, bueno, la policía tuvo que aprehender a este masculino justo cuando se estaba jugando una de las semifinales en la localidad de Ticino, entre Ticino y el Deportivo Argentino. También tuvimos ayer a la tarde una aprehensión por el delito de robo. Esto ocurrió en la ciudad de Villanueva. Se aprehende a un joven de 19 años que momentos antes había sustraído dos anteojos que se utilizan para eventos deportivos. fue aprehendido cuando se había subido a un vehículo de transporte público, a un colectivo de la empresa La Estrella, se venía a Villamaría. Bueno, acá en el centro de transferencia fue aprehendido este joven. Y, bueno, ya también en horas de la madrugada se procedió a la aprehensión por daño y violación de domicilio. Se trata de la aprehensión de un hombre de 58 años que se había constituido en el domicilio de su expareja. Como no podía ingresar, rompió la puerta, provocó un daño y entró al domicilio. Bueno, inmediatamente se llamó a la policía, se llega al personal de la patrulla, constata la situación y procede a la aprehensión por daño y violación de domicilio. Gracias por ver el video.